CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, estamos en Consentido Común. Les recuerdo que hoy a las 19.30 hay una marcha. Rosario no da para más. Esto es convocado por familiares y víctimas de la inseguridad. Le exigimos al gobernador Perotti y al intendente Hapkin medidas urgentes que Rosario está ahora conmocionada por lo que pasó este sábado y que tiene a una persona fallecida y a una persona, su hija, que está peleando por su vida. Claro, acá se hace foco sobre el gobernador y sobre el intendente, pero ¿cuántos son los que no están haciendo nada? O por lo menos lo que están haciendo no tiene ningún resultado positivo. No tiene ningún resultado positivo. Lo hemos estado tratando aquí durante mucho tiempo. Bueno, vamos a conversar ahora con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. Él conoce mucho el territorio santafesino porque ha sido parte del ministerio de Patricia Bullrich en el gobierno anterior y ahora está presentando un proyecto en la Cámara de Diputados justamente por el problema del narcotráfico en Rosario. Queremos ver por dónde va esa presentación. ¿Cómo le va, Gerardo? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Buen día. Cuéntenos, Gerardo, cuál es su preocupación y su atención en esta presentación que está haciendo en la Cámara, por favor. Bueno, junto a otros diputados, como en el caso del diputado Federico Angelini y el diputado José Núñez, hemos presentado un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación respecto de cómo se está encarando el trabajo en la ciudad de Rosario en particular. Digamos, cuál es la coordinación de las fuerzas federales, si se ha hecho una coordinación conjunta con la policía de Santa Fe, si se ha incorporado tanto al Ministerio de la Acusación de la provincia de Santa Fe como a los juzgados federales. Porque yo entiendo, y nosotros entendemos, que el trabajo que requiere esta dramática situación de Rosario es un trabajo coordinado, colectivo. Por ejemplo, lo que hay que hacer con las causas. Si uno deja que la justicia actúe como actúa, la justicia actúa por cada causa. Entonces usted tiene un homicidio y se arma una causa. Y no hay ninguna interacción entre las causas provinciales y las federales. Uno tiene que generar una mesa donde estén sentados la política nacional y provincial, la justicia nacional, federal y ordinaria, las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, y generar una mesa de coordinación. Donde se trabaje no por causa, no por cada delito, no por cada homicidio, sino que se debe entender con una actitud de inteligencia criminal que hay en cada causa, poder intercambiar información. Porque Rosario tiene básicamente nueve bandas principales, con varias sucursales de esas bandas, nueve bandas principales. Perdón con los comerciantes porque uso el mismo término de sucursales, pero para que se entienda. Las nueve bandas, nosotros las tenemos absolutamente identificadas. Sabemos quiénes son sus líderes, sabemos cómo trabajan, sobre qué zonas de Rosario tienen injerencia, y hay que actuar coordinadamente sobre todas. Porque si uno va, por ejemplo, agarro cualquier barrio, sobre el barrio de La Tablada, y actúa sobre un caso, se lleva a alguien que cometió ese caso, le testiga, le pone ahí, le testiga a uno eficiente, lo que hace es dejar que eso se reemplace por otro, por otra causa, por otra banda, o por otros integrantes de la misma banda. Entonces, uno necesita poder sacar la información de cada causa judicial, y poder integrarla a un mapa colectivo que necesita de una coordinación que requiere, y que está prevista en la Ley de Seguridad Interior, en su artículo 14, en la creación de un comité de crisis, que este gobierno, ni provincial ni federal, han reclamado. Ahora, Gerardo, sobre lo que usted dice, nosotros nos hemos hecho muchas veces esta pregunta, da la sensación de que falta decisión, que falta voluntad política, que falta garra, porque las bandas en Rosario, usted me va a decir si no coincide con esto, en líneas generales, no son muy sofisticadas, son bastante primitivas. ¿Cómo puede ser que la jurisdicción nacional, la jurisdicción provincial, fundamentalmente estas dos, también la municipal en menor medida, con todas las fuerzas y los recursos monetarios, de recursos humanos que tiene, no puedan disminuirlas, aunque sea, no digo terminarla, pero disminuirlas, bajar, porque van increyendo, van ganándole el delito organizado, le va ganando a la sociedad desorganizada, pero no solo, no le pueden poner freno, no la pueden disminuir, tampoco, menos. Bueno, digo, ¿por qué? Yo fui viceministro, como usted mencionaba, del Ministerio de Seguridad que condujo Patricia Bullrich. Nosotros logramos dar la vuelta a la curva de los homicidios. Tuvimos la tasa de homicidios más baja de Rosario en los últimos 20 años. Y hoy Rosario tiene, en este primer semestre del 2022, la tasa más alta que se recuerde. Entonces, ¿hay cosas que se pueden hacer? Por supuesto. ¿Se resuelve de la noche a la mañana? No. Rosario es un enclave, digamos, geográficamente, que para bien y para mal, porque resulta ser, digamos, siempre se dice que Rosario es la Chicago argentina. Y yo recuerdo que a principios del siglo pasado, Chicago también era el lugar central de las mafias en los Estados Unidos. Y eso es lo que le está pasando a Rosario. Digamos, esa situación, Estados Unidos lo logró resolver. Hoy Chicago es una ciudad pujante, donde también cotiza la soja. Digamos, pero la verdad es que no pasa más eso de las mafias, digamos, en Chicago. Entonces, se puede resolver, digamos. Hay manera de resolver. Yo le doy mucha, digamos, se habla del municipio, independientemente del intendente que sea. El municipio tiene algunas chances de contribuir, de mejorar el alumbrado, mejorar la calidad urbanística. Ahora, en términos de seguridad, puede porque tiene información y puede participar si se hace esa mesa coordinada. Entonces, el municipio tiene un rol. Ahora, sí, aislado, el municipio es ajeno. Entonces, me parece que la situación de Rosario amerita que desde la máxima conducción de la seguridad del país, que es el Ministerio de Seguridad, convoca este comité de crisis, porque además, la situación del crimen organizado en Rosario se ha inmiscuido, se ha metido en la política, en las fuerzas de seguridad santafesinas, en la justicia, en la justicia federal, probablemente, como han dicho muchos integrantes cuando fue la corte a Rosario, de manera tal que hace falta una decisión política muy importante, tanto del gobernador de la provincia como del gobierno federal para poder llamar a los actores a convocarlos, a controlarlos y poder llevar adelante una política que se ha extendido, inclusive, al narcotráfico, porque el narcotráfico, que inicialmente es el problema, ha derivado en muchos otros delitos, en el lavado de activos, en delitos de extorsión a comerciantes. Extorsión. El diputado provincial Julián Galdiano nos decía que se estima que hay 500 pequeños empresarios que están pagando protección para que no le valen negocio. 500. Bueno, hemos tenido el caso del restaurante, ¿no? Por ejemplo. Que es tan dramático donde yo intuyo que ahí no ha habido un pago de protección, digamos, y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, me parece que el delito de la extorsión ha crecido, digamos, y entonces ya se extiende al delito del narcotráfico, digamos, es un delito que va sumando delitos tras delitos y entonces uno no puede actuar sobre el delito de la extorsión sin entender que es parte de la derivación del delito del narcotráfico y que el narcomenudeo es parte del delito del narcotráfico. Digamos, las bandas primitivas de las cuales usted habla son subsidiarias de bandas más grandes que traen los estupefacientes por la ruta que va a Bolivia por la ruta que va a Paraguay y la marihuana por la ruta que va a Bolivia y la cocaína por la hidrovía que en realidad por el convenio del Mercosur que tenemos si no hay inteligencia criminal no se puede abordar un buque de bandera extranjera que atraviesa las aguas del río Paraná por la hidrovía y Rosario está muy cerca de islas de lugares muy complejos para detectar y entonces hace falta también una colaboración una actitud de la inteligencia criminal que parece ausente hoy en Rosario Curiosamente el ¿Qué es? Por ejemplo a las fuerzas federales que están actuando en Rosario ¿Qué están haciendo? Están pidiendo carnet de conductor la cédula verde o la cédula azul digamos y ese no es el rol que tienen que cumplir el rol que tienen que cumplir es dedicarse a la investigación criminal de los delitos complejos digamos mandar un gendarme especializado en eso para pedir y hacer la gente de tránsito es la verdad perder el tiempo Sin ninguna duda paradójicamente el intendente de Rosario ha dicho que 9 de cada 10 hechos tienen que ver con gente que no está cumpliendo con una condena en prisión o porque tienen libertad condicional o por H o por J por un lado y por otro lado la mayor parte de los delitos de extorsión de apriete y demás se generan y también de balas se generan desde la cárcel entonces tenemos o están afuera y tendrían que estar adentro pero si están adentro también delinquen hay una falla del estado monstruosa Gerardo absolutamente hay una falla de los delitos penitenciarios federal y provincial imagínese que en el por ejemplo del clan de los monos el señor cantero la directora del servicio penitenciario lo habilita a tener un teléfono dice que es una cuestión de derechos humanos y los derechos humanos de los rosarinos ¿dónde quedan? ¿quién lo ocupa? ¿quién se ocupa? digamos nos ocupamos de los derechos humanos del señor cantero que está en el servicio penitenciario federal que hubo que sacarlo de la cárcel de Piñeiro porque hacía lo mismo y el gobierno federal a través de la interventora del servicio penitenciario resolvió disolver la inteligencia penitenciaria que es uno de los lugares donde más información se obtiene y además le deja usar un teléfono en la mano entonces me parece que lo que hay es un gobierno federal y un gobierno provincial un gobierno federal activo en el delito y un gobierno provincial que no sabe qué hay que hacer digamos hoy tenemos por ejemplo la información de que daba protección al señor cantero un funcionario del ministerio de seguridad de la provincia digamos que cobraba por eso además entonces honestamente si el poder político si el poder judicial si el poder de las fuerzas de seguridad está del otro lado del mostrador esto no va a tener solución hace falta un poder político que se ponga del lado del bien del lado correcto del lado de los ciudadanos gerardo le agradezco mucho la conversación con nosotros muy amable a ustedes buenos días buen día hasta luego adiós hemos conversado con gerardo milman fue número dos del ministerio de seguridad cuando patricia la ministra está presentando un pedido de informe para saber qué es lo que está pasando acá en rosario y cómo se están usando las fuerzas de seguridad bueno evidentemente no no le están poniendo cabeza me da la impresión a mí porque esto esto lo dice todo el mundo lo que nos decía milman recién de que tener a gendarmería pidiendo carnet de conducir no parece estar sacándole bien el jugo al tema no